tutoriales más bueno hoy os traigo con la aplicación inshot cómo convertir un vídeo de vertical a horizontal o viceversa es muy fácil y muy sencillo con la aplicación inshot así que vamos a empezar con este tutorial sin antes decirte que si estás aquí por primera vez te invito a suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo así que empecemos con el vídeo dentro vídeo vamos a entrar a nuevo a vídeo a nuevo escogemos el vídeo que queremos convertir en 16 9 para youtube yo he escogido este vídeo que es muy especial para mí que es de tick tock que después lo voy a publicar como short porque ya lo he descargado sin marca de agua si quieres saber cómo en la caja de información te voy a dejar linkeado el tutorial donde te enseño a descargarte los vídeos de tick tock sin marca de agua entonces vamos a seguir lo primero que yo hago veis que pone inshot y una crucecita voy a darle ahí para que me salga un anuncio y me quite la marca de agua bueno una vez que ya hemos visto el anuncio ya tenemos nuestro vídeo sin marca de agua y lo que vamos a hacer es darle a lona en lona nos va a subir nos van a salir las distintas medidas que hay para distintas plataformas veis que esta parla de tick tock es 9 16 ahora vamos a yo lo quiero convertir en 16 9 en 16 9 nos va a salir así entonces lo que podemos hacer es evitarlo así por ejemplo el fondo de atrás le vamos a dar ok el fondo de atrás podéis dejarlo así o podéis cambiarlo podemos ir a fondo aquí tenemos para que el fondo pues o se vea más difuminado o podemos escoger una foto que tengamos la galería o aquí abajo tenemos para que salga distinto así podéis elegir los fondos que queráis entonces yo en este por ejemplo lo voy a dejar así e incluso podéis escribir algún texto al lado lo que queráis vale pero yo esto lo suelo emplear muchísimo la verdad y también al contrario no si por ejemplo quiero hacer un avance de un short cojo un trozo de un vídeo mío y lo que hago es hacerlo al contrario que ahora también lo vamos a hacer este vídeo ya quedaría así lo voy a poner en mute para que no se escuche la música vamos a bajarle el sonido porque si no me va a dar copyright quedaría así el vídeo si lo quiere si lo queremos poner horizontal entonces ahora la siguiente manera la siguiente manera vamos a ir atrás aquí he cogido un vídeo que está grabado en horizontal en 16 9 y lo que voy a hacer es coger un fragmento de este vídeo para convertirlo en un short entonces voy a cortar vale pongamos que este es el clip que yo quiero hacer como short vale entonces lo que vamos a hacer va a ser la misma operación que hemos hecho antes irnos a lona y veis que está en 16 9 voy a ponerlo en 9 16 así ya lo tenemos en medidas para short ahora que lo que podemos hacer el fondo vamos a poner aquí fondo podemos poner que sea el mismo vídeo más difuminado podemos escoger una foto o podemos ponerle color como más os guste yo por ejemplo a mí me gusta poner el mismo vídeo y aquí podemos pues dar 6 cosmetic este yo lo compro en carrefour como veis y muy importante quitar la marca de agua como ya os he explicado antes entonces ya tendríamos nuestro short nuestro avance para tirarlo o sea tirarlo publicarlo y tener alcance a la hora de suscriptores no por ejemplo este no tiene música hablo yo entonces no me puede marcar copyright consejo que doy yo en el short que voy a publicar en con ra que family recetas ese lo que voy a hacer va a ser ponerlo con música de youtube short cuál es la ventaja que no me va a dar copyright no lo puedo monetizar pero no me interesa monetizarlo lo primero porque ese vídeo es un vídeo muy importante para mí y lo segundo es que lo que ganamos es vistas y si se dispara el short lo que ganamos son vistas y suscriptores así que esto es lo que os recomiendo hacer a mí la verdad me han funcionado bastante bien lanzar un short con un avance de un vídeo mío entonces esto era lo que os quería enseñar mostrar qué tan fácil es convertir un vídeo de vertical a horizontal o viceversa está la verdad súper chulo hacerlo con inshot sin marca de agua y esto también os voy a decir os puedo adelantar que también se puede hacer con cap cut muy chulo si quieres que te traiga este tutorial con cap cut solo tienes que dejármelo en comentarios y ahora sí me despido muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a los martes de tutoriales un abrazo un abrazo y nos vemos el próximo martes chao